Bueno Como había anunciado Iba a hacer un video en vivo Que Realmente estoy haciendo Este video Ya tenía yo la idea De hacer una serie de videos sobre El local que Es una inquietud que he tenido Ya desde hace Dos, tres años Y Por X causa lo he ido retrasando Y ahora pues Se junta con esto de De que se acerca El aniversario de la tienda Y dije voy a ponerme a hacer Este video o este proyecto que ya había Querido hacer Porque tengo la curiosidad De De hacer estos videos Mostrarles a gente Pues como se maneja Una tienda de discos o como se manejo Que realmente no fue Nada más abrir un local Y Conseguir discos Y ponerme a vender Esa no fue Realmente Mi camino que yo Llegué a hacer Todo se deriva Bueno De estos videos Que estoy comenzando este Es una serie Que yo había querido hacer Por medio de YouTube Y Como digo Se ha retrasado Y entonces esta es una prueba Realmente Para Para ver como queda La idea no es tanto hacer la transmisión en vivo Sino ver la calidad como queda Si queda bien ya lo dejo Y si no lo vuelvo a hacer Pero Realmente Este video Lo voy a ir a alojar A YouTube Porque quiero que tenga Diferentes alcances ¿No? Mi idea es de que Duren 15 minutos Pero A lo mejor se van a alargar Porque son situaciones Luego Que se me van Me voy acordando Y se van Este Como decirles Y se me viene Y se me viene Y se va Llegando esta situación De hacer el video ¿No? Y bueno No sé En cierto momento Hay Cosas que quiero Yo Contar A veces a lo mejor Vienen siendo Van a ser más Como una especie De desahogo Porque si es un desahogo Este inicio Del video Eh Aclarando Yo Tengo que remontar Estamos hablando 30 años atrás Y hay muchas cosas Que ya no recuerdo Y he estado viendo Estas cartas Estas situaciones Y me acuerdo De la situación Y era Una situación Muy difícil Que yo estaba viviendo Personaria Entonces Pues tiene que ver Con eso ¿No? Había puesto Y durante 4 o 5 años He estado manejando Esto de que Llevaba un conteo De los aniversarios Pero realmente Pero realmente fue Un bloqueo Que yo tuve No Ahora Ahora checando Esto realmente No voy a cumplir 30 años De que abrir la tienda Sino 29 Este va a ser El El aniversario 29 De que abrí El local Y todo se debió A lo mejor Por uno de estos Bloqueos mentales Y Checando Estas cartas Y todo Pues ahí salió La La fecha ¿No? Yo abrí En octubre El 15 de octubre De Bueno Como el 12 de octubre Más o menos Pero lo situo yo El 15 de octubre Es el aniversario De que abrí Y bueno Remontándonos Esto es el El inicio ¿Por qué? ¿Por qué abrí El local? En el contexto Bueno Hay mucha gente Yo lo supongo Pero al final de cuentas Hay mucha gente Que no sabe En lo que yo he hecho Realmente hay mucha gente Que no me conoce Y no tiene por qué saberlo ¿No? Y también porque Yo muchas cosas No las he contado Y siempre me callo ¿No? Al final de cuentas Va esto Para la gente Que no sabe Yo realicé Un fanzine Una revista ¿No? Y en ese tiempo También Estamos hablando De la revista La emisí En 1988 Llamada Mercyless Noise Tiempo después Realicé Un sello discográfico Y me adentré Mucho en esto De En ese tiempo Del metal underground Tuve No sé si mucho O poco Contacto Con 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 muchas bandas Extranjeras No sé Ya lo he mencionado Yo ocasiones Pero volviendo A lo mejor No hay gente Que no lo sabe Igual podría Escribirle Morbidengel A Samael A Sarcófago No sé Incubus Incubus Sufocation Inmolation Luego he estado Publicando Estas cartas Aquí en En mi perfil Pues bueno Al final Yo de cuentas No tenía Como decirles No veía La magnitud En cierto momento Yo inicié Esto del sello Discográfico Estamos hablando En 1991 El primer disco Que yo saqué Por medio De Mefitic Productions Fue Extinción cerebral Yo tenía Otras recopilaciones Ya había sacado Recopilaciones En cassette Y yo para eso Tenía 21 años Entonces Aquí Viene el punto De Que uno Se va adentrando En esto Del metal No No era Nada que ver Con lo que se Vive ahorita Todo era Realmente Tiene un movimiento Cultural Contra cultural Underground Éramos muy pocos Los que escuchábamos Metal Inclusive En ese tiempo Muchos de los estilos No existían Todavía Se estaban inventando Y pues La situación Está Que yo tenía Estas dos vertientes Hacer el Fanzine Y luego me adentré En el sello Discográfico Aquí les quiero Mostrar algo Bueno Esta es una Placa madre De uno De los discos Que saqué Esta es la Placa madre De 17 pulgadas Del disco De piogenesis O piogenesis Y entonces Hay una carta Que yo publiqué Que fue lo que Me llamó La curiosidad Hace poco Yo ya no Me acordaba Realmente Esta es una Carta De Nuclear Blast Les voy a acercar En ese tiempo Este es el momento Me la mandó El 28 de abril De 1992 En este tiempo Yo todavía no tenía El local Entonces yo estoy Hablando con uno De los Seos dueños De Nuclar Blast En su inicio Eran 5 Aquí realmente Estamos hablando De intercambio De discos De hacer negocio ¿No? Y del apoyo Que me están Brindando ellos En una carta Que yo publiqué Hace poco Ahí fue lo que Me llamó la atención Hay un momento En que Martin me dice Que él está esperando Que yo le mande Ya el disco De Tormentor Yo realmente No recuerdo Haber firmado Tormentor Y ese es el punto Que yo ahora Buscando estas cartas Que se las muestro Bueno Aquí ya están Ay Se me cayeron En estas cartas Vamos Hay gente Y poniendo el contexto Que es lo que A mi me llama La atención Tormentor Era una banda Bueno Es una banda De Hungría Y Vamos Hubo varias bandas Que Se han llamado Tormentor No Crater igual Se llamó Tormentor Pero en este caso Es el Tormentor De Hungría Y para poner el contexto El vocalista De Tormentor Ratila Siar Tiempo después No podríamos decir Se salió Y fue el vocalista De Mayhem Yo estuve Yo me carté Mucho Con ellos Pero realmente Hay un momento En que la vida Uno decide Te pone Distintos Caminos Bueno Yo estaba Yo no sabía Que hacer De mi vida Estamos hablando De 1992 Yo podía seguir Con el fanzine Si tenía esas ganas Pero Los problemas Que yo tenía Familiares Eran Muy Fuertes Con mi padre Y yo quería huir Yo quería salir Yo quería escapar Yo había arreglado Todo para irme A A vivir a Europa Ya Ya lo tenía Armado Ya tenía todo el plan ¿No? El otro punto Es Este Que quería seguir Con el sello discográfico Pero no estaba seguro Esos eran Mis dos Opciones Que yo tenía Que Que tomar Sobre Sobre mi vida Aquí hablo De esto De Tormentor Que me afecta Mucho Porque Estando viendo Las cartas Hay un momento En que No sé si Bueno Se las leo Dice Hola Luis Bueno Se las pongo así La voy a publicar Luego Para Porque esto Si me es relevante Para mi Al final de cuentas Es relevante Para mi Esta situación ¿No? Primeramente En una carta Anterior Cuando yo les hice Una entrevista Creo que es esta Bueno En su momento Él me está diciendo Dice aquí Tomás Hola Luis Tomás Vamos Y desde Hungría Muchas gracias Por tu carta Y que estés Interesado En Tormentor Este Bueno Lo importante Aquí que él me dice Dice Bueno Como tú puedes ver En la entrevista Nosotros tenemos Una oferta Con Daylight Silence Que es la compañía De Euronimus En ese tiempo Y dice Ellos están interesados En nosotros Y dice Pues bueno Gracias por tu oferta Dice Tú no estás interesado En otras bandas De Hungría Ella me recomienda Unas bandas Dice Que él escriba Y realmente Él aquí ya me está Diciendo pues Se aboca más A la entrevista Y ya no Ya no tiene Nada que decirme Sobre Sobre un ofrecimiento Que yo le hice De Pues de grabar Un disco El punto está Que yo le Yo lo veo Desde este momento Porque Si yo hubiera hecho eso Mi vida Hubiera cambiado Totalmente Porque estamos Hablando que era Una banda Que iba a Pues a Sobresalir A nivel mundial No No he encontrado Todas las cartas A final de cuentas Esta otra carta Que me responde Ya me dice Hola Luis Tomás Aquí desde nuevo De nuevo Desde Hungría La estoy leyendo Pues rápido Dice Gracias por la carta Y el fanzimmer Si les no Dice Es muy bueno Dice Es bastante extraño Ver una banda De Israel Desde Israel La entrevista Está bien Pero no entiendo Lo que reseñaste Sobre el demo Yo aquí Yo ya le había Hecho una propuesta Y dice Sobre el 7 pulgadas Bien Dice Nosotros tenemos Ya un LP Que no sabemos Cuando Ni donde salga El está hablando Del LP Que iba a sacar De Black Silence Que Euronymous Les iba a producir Y pues Ya muchos Habrán Pues a final de cuentas Euronymous Fue asesinado Por El conde Grisnack Por Bursum Y no pasó Nada Ese disco Se quedó Congelado Y bueno Dice Este EP O sea El que yo le estoy Proponiendo A él Podría ser Bueno Para la promoción Y dice Entonces Dice Mis planes Son los siguientes Tracks Ya estamos Hablando De las cosas Técnicas Dicen Ellos no tienen Ninguna canción Nueva Pero Ellos han escogido Estas dos Estas tres Que son del demo Lado A Damned Grave Lado A Lisa Lado B Elizabeth Bathory La portada Podría ser Solo en blanco Y negro Y del lado De la portada Que me la mandó Vendría siendo Esta Esta ya sería La portada Del disco Que yo Pudía haber Producido Bueno Aquí ya Le estamos Hablando Él me está Proponiendo Todas las cuestiones Técnicas De la producción Del disco Si va a tener Letras interiores Si va a tener La dirección Que adentro Traiga la alineación Otras cosas Como la fecha Donde se grabó El disco Los tracks Son del demo Pero los va a remaster Isabel Este Ellos no saben Si el disco Se va a llamar Tormentor O Damned Grave Pero que Lo platiquemos Yo le ofrecí Para esto 1500 copias Bueno Que yo voy a sacar 1500 copias Y les voy a pagar 350 copias Bueno Todo esto Lo voy a publicar En mi perfil Para esto Yo ya tenía Firmados Aparte Me acuerdo A Sacret Sin De Portugal Y tenía firmados A Angel of Death De Italia Que fue Una banda Que se desprendió Con los miembros Que se salieron De NecroDeath A ellos Y yo recibí Los masters Entonces El punto En lo que Llego hoy Yo estaba Por Pues por Seguir por el sello Pero yo no estaba A gusto Con esto Yo ya tenía A final de cuentas Ya había producido Dos discos Y tres Cassettes Oficiales Pero no me gustaba No me gustaba El ambiente En ese momento Estamos hablando 1992 Yo vendía En el tianguis De las vías Desde 1988 Yo tenía un puesto Y ahí yo distribuía Mercancía Un amigo De Aguascalientes Él venía Y este Bueno a final de cuentas Yo estuve vendiendo En las vías Dos o tres años En 1991 Bueno a principios Del 92 Ya A principios del 92 Javier González Que muchos Bueno Igual ya no se acuerdan De él Pero le decían El chicoche A ver si Le voy a etiquetar El video Por ahí lo tengo Él me propuso Que nos Asociáramos Primero en las vías ¿No? Estuvimos vendiendo Yo creo que medio año Y yo me quité Dejé mi lugar Y me fui a su A su puesto Ahí por la calle 4 De la aviación Él me propuso Entonces Abrir un local Y en ese momento Yo estoy Que yo no sabía Qué hacer con mi vida Yo decía O me voy A Europa O sigo con el sello O Abro un local Son de esas decisiones Que uno tiene que tomar Que sabes Que te va a cambiar La vida No sé si alcanzan a oír Pero bueno Es la música De la calle Yo aquí no tengo música Lo estuve pensando Por mucho tiempo Mucho tiempo Estamos hablando Yo creo que una semana Y entonces yo decía Bueno Ya tengo montado el sello Ya tengo los medios De distribución Nuclear Blast Era la más importante Pero estamos hablando De Relapse Records Red Stream Me iban a distribuir En Estados Unidos Y el sello Ya estaba montado Y tenía Estamos hablando De una banda Pesada Súper pesada Hablando No de la música Sino de la importancia A nivel mundial Que ya la tenía Firmada ¿No? Y ¿Y qué hacer? Hay un momento En que Yo me quedo pensando Si yo hubiera tomado Otra decisión Si yo me hubiera ido De México Lógicamente Mi vida No sería Esta Y si yo hubiera Seguido con el sello Que es algo muy distinto De tener una tienda De discos Tampoco mi vida Hubiera sido lo mismo Y aquí voy A lo más importante Que me quedo pensando Si hubiera tomado Esas decisiones Simplemente Pues lo más importante Para mí Es mi hija Y ella no existiría Yo no lo hubiera Yo no hubiera Conocido a su madre Y a la hora Pienso que Al tomar Esa decisión Han pasado 29 años Y digo Que fue Una decisión Correcta La vida Te pone A veces Distintos caminos Y uno tiene que pensar Qué es lo que va a ser Pero cualquier decisión En ese momento Te va a cambiar La vida Y pues me la cambió Yo acepté Con Javier Dije Vamos a abrir el local En ese tiempo Bueno yo al final Estaba muy metido Hablando en el metal Underground Pero estamos hablando Concretamente en el Death Metal Grandcore Y estaba El incipiente Black Metal Él estaba Más metido En las corrientes Alternativas El grunge Y heavy metal O air metal Y cosas así Entonces Tomamos esa decisión ¿No sabes qué? Abrimos el local El local Lo abrimos En la calle De Tomasa Esteves Esquina Conocampo Voy a subir Unas fotos Que tengo No tengo Muchas fotos Realmente Ahí fue La primera vez Ahí fue Donde arrancó Distorsiones Siendo Por aquí anda Una mosca Que me está Molestando Siendo Ese El arranque Del local Y Fue algo Algo Este No sé Si así Arrancan Los locales ¿No? Recuerdo Que Que yo hablaba Con Javier Y decíamos Este Pues vamos a ir De a mitad ¿No? 50% Y 50% Todo el trabajo Dividido Fuera Bueno Todo Realmente Todo lo que involucraba El local Era 50% Y 50% El meter O el El capital Que metimos Fue 50 Y 50% El trabajo Lo teníamos Igual dividido Y si Habría que Trapear Pues ya sea Tú te trapeas La mitad De la tienda Y yo la otra mitad O tú trapeas En la mañana Y otra En la noche O así ¿No? Todo Todo que fuera Por partes Iguales ¿No? Empezamos Con una Con una idea De que ¿Sabes qué? No vamos a Sacar nada De dinero Y Nos asignamos Un sueldo No recuerdo Ahorita Las proporciones Pero a final De cuentas Pues ya es Irrelevante Porque en ese Tiempo Todavía La moneda Tenía los Tres ceros Que le quitaron Entonces estábamos Hablando que eran Miles de pesos ¿No? Que tres pesos Equivadrían a Tres mil pesos De ahorita ¿No? Pero algo así Que decíamos Bueno Nos vamos a pagar Por decir Si hacemos La conversión Ahorita Dijéramos A ver Cada uno Va a ganar A la semana ¿Qué les diré? 500 pesos 600 pesos Así bien poquito ¿No? Para ir ganando Y ir reinvirtiendo Y reinvirtiendo O sea Luego teníamos Prohibido Quedarnos Con Con mercancía ¿No? Que a mí me gusta Ese disco Y al otro Le gustaba tal Pues nos lo teníamos Que comprar ¿No? O sea Era de No nos llevábamos Ni nos hacíamos Descuento El uno al otro ¿No? O a uno propio Era A lo mejor Tonterías ¿No? Estamos hablando Pues a la medida Que yo tenía Pues yo tenía 22 años Y este cabrón Si ya estaba Más grande No sé Cuántos años Tiene ¿No? Pero me llevaba Como 10 Él sabía Más Más De esta onda Aquí a final De cuentas Yo hubo un momento Hablándolo del sello Yo decidí Me clavo en el local Esta mosca No me deja Quiere salir En el video Bueno Este Decía que A final de cuentas Yo decidí Concentrarme En el local Porque me gusta El trato A la gente Convivir No sé En ese momento Lo veía Como un proyecto Más Que se podía Desarrollar Más rápido Que en comparación Con Con El sello Discográfico Y por otro lado El hecho De yo haberme Ido Dije Es que A donde me vaya Los problemas Me van a seguir El escapar No es una solución Dije Yo tengo que arreglar Esta situación Con mi padre Y Y Y pues me quedé A enfrentarlo ¿No? ¿Qué situación Estamos hablando? Yo hice un video En mi otro perfil Pasado Que me cerró Facebook Este Ahí lo tenía Pero pues me cerró El perfil Y se perdió Pero ya Ya haré alguna referencia Algún video Sobre eso Que sé que a gente Le ayudó Pero pues es una situación De violencia Mucha gente habla De De la violencia Que llegan a sufrir Las mujeres En una familia Pero hay muy poca gente Que habla Sobre la violencia Que llegan a sufrir Los niños O los hombres En una familia Por parte de un padre Hiper violento Esa es la situación Que yo viví Que no es el tema Del video ¿No? Bueno el punto está Que yo dije Yo no puedo Escapar Eso lo deseché Que me tengo que quedar Entonces Me quedaba aquí La opción De tener la tienda Y el sello Pero el trato No el trato Más bien El estar conociendo A la gente Del medio De cómo se manejan A mí no me Gustó No me sigue gustando Aún Siento que muchos De los sellos Bueno Aquí hay una diferencia A lo mejor un poco Es un Un tanto de la filosofía Que yo tomé Del fanzine Que tiene que ver esto Que es el Do yourself Hazlo tú mismo Es una ideología Más metida Con Con Los punks Que no dependas De De las corporaciones De De otros medios Y este Eso Yo lo apliqué En el fanzine Y eso Lo apliqué También En mi sello Discográfico Pero el hecho De Esta mosca Siempre tendría Que haber Alguien Pero bueno Digo El punto Es de que El El tener Este trato Con Con estos Ellos Que no creen En esa política En esa filosofía Perdón De hazlo tú mismo Y Están más Simplemente Por El El negocio Eso fue lo que A mí no me gustó De hecho Tampoco es el tema Del video Pero el hecho De que yo haya dejado De hacer el fanzine Se debió A A una tontería Que yo cometí Con no somos Producciones Y realmente Yo firmé Ciertas Pendejadas Y estuve Totalmente A merced De Osmos Producciones Y comprometí Mi Opinión Por haber Firmado Diciendo Que en un inicio Pues Osmos Inició Como uno Como un Sello Pequeño Y al final Pues les ganó El interés A mí eso No me gustó Y era lo que No me gustaba Del ambiente Y yo puedo Decir ahorita Muchos de los sellos Que yo conozco O puedo decir Muy pocos De los sellos Que yo conozco Hacen esto Del Do yourself Y apoya A las bandas Eh Muchas están Navegan con esa bandera Pero lo que les interesa A final de cuentas Es el dinero Es explotar Es lucrar Y desde Las más Importantes Sellos Disque Metaleros Eh Lo único Que les interesa A final Es el negocio ¿No? Y voy a poner Un ejemplo No es posible De que yo Haya grabado Un video Voy a la tocada Y subo Un video Que tiene 100 vistas Y esos sellos Me meten Una demanda Y amonestación Reclamándome Los derechos Siendo que Mi canal No 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 está Monetizado Ni nada ¿No? Y Y les comento Una monetización En youtube Ganas un dólar Por 70 mil Vistas O sea Tienes que tener 70 mil vistas Para que youtube Te pague un dólar Pues este tipo De sellos Que hay aquí En mexico Por 100 vistas Realmente Son unos Buitres Unos miserables Se pelean Eso ¿No? Yo he optado Mejor por Bajar esos videos Digo pues Gacho por las bandas ¿No? Eh Así es Este mundo Este Ambiente Este mercadito Esta escena Llamémosle así Que no es Propiamente Nada más De mexico No es En la mayoría De sellos Internacionales Y A mi A final de cuentas Eso fue lo que No me gustó En una de estas cartas En otra que tengo Por aquí De nuclear blast Vienen Ellos Diciéndome Que si me apoyan Mucho Y todo ¿No? Que en las Siguientes Producciones Que yo saque Ya de por sentado Ellos me van a Distribuir 500 copias Ya no les tengo Que pedir Ya están Distribuidas Ya todo Pero al final Tengo que cumplir Ciertos requisitos Y yo llegué A hablar con Marcos De nuclear blast Y tenía que pagar Una cuota Entonces Pues no No Son cosas Que no me gustaban Por eso Propiamente Por eso Yo dejé El sello Hay gente Que me ha dicho A mi Que Pues que yo La cagué A la fecha Me sigue diciendo Gente Que yo la cagué En no seguir Que yo te seguía Un sello Muy importante En la perspectiva Y por decirte Hablando Bueno En el retroceso Pensando en esto De estas cartas De tormento Si me quedo Pensando Que hubiera Pasado Si hubiera Seguido Ahí No lo sé A lo mejor Pudiera haber Crecido mucho Como Como un sello He estado Pensando Porque Bueno Aquí les muestro Un No sé Donde Esta Un ejemplo Este Que me mandó Este es Atila Shia Que aquí viene Bueno Queda al revés Fue una de las fotos Y se me perdieron También fotos Que me mandaron En el contexto Cuando Death Se suicida Atila Shia Fue a cantar El El Disco Es el vocalista Que canta En el de Mystery Don Satanas Y No fue Atila Shia Realmente Un miembro De Mayhem Pero fue el que hizo La voz De sesión Y yo pude Haberme montado En esa fama Que estaba creando Y todo Y aprovechar No O sea Yo tuve Todas esas Posibilidades De Pues Impulsar Mi sello Y Y a la Mera Siempre me quedo Pensando Que hubiera Pasado Y Y Y más Y más me quedo Pensando Ahorita Con Todo el Conocimiento Porque si Tengo mucho Conocimiento Sobre la Industria Discográfica Sobre las Distribuidoras Sobre Campañas Publicitarias Todo Cómo se Maneja Todo este Medio Y veo Que hubiera Sido Pues yo Ahorita En la Perspectiva Veo Que hubiera Sido Muy fácil Para mí Pero en ese Tiempo Pues no Sabía Nada Era ver Que hubiera Pasado Pero volviendo Si yo hubiera Hecho Eso No hubiera Tenido La vida Que he tenido Y Y volviendo No hubiera Conocido Bueno en este Momento Ya es mi Pero a la Madre de Mi hija No hubiera Tenido Mi hija Y entonces Digo Pues nada De lo que Importa De esto Se compara A tener Un hijo Entonces Siento A veces Me siento Un poco Frustrado O con la Idea Que hubiera Pasado O hasta Donde hubiera Llegado En ese Camino Pero el Hecho de Imaginarme De no tener A mi hija Me olvida No digo No Todo Estuvo Muy bien Lo que hice Y por eso El punto A lo que voy Es cuando Ya tuve Yo el local Ya me Desconecté Me desconecté Totalmente Del sello Si seguí Con el fanzine Si lo seguí Sacando El fanzine Lo llegué A sacar Hasta 1996 Pero Yo ya No No quise Saber Nada Del ambiente Discográfico Hace Como Un año El vocalista De Opiogenesis Me Escribió Me contactó En un Momento En una Forma Un poco Como decir Un poco Molesto Y reclamándome Que él Durante mucho Tiempo Me buscó Porque A final de cuentas El EP Tuvo mucho impacto En Europa Y ellos lo quisieron Reeditar Pero yo tenía Los masters Y Y al final Yo tenía El contrato Y ellos No lo podían Alterar Y no me encontró A final Yo me desaparecí De todo este Ambiente discográfico Si seguía Con el fanzine Pero Pero ya no Quise saber Nada De Pues de esta Madre Es El Se me hace Muy Bueno Con mi Ideología De hazlo Tú mismo Y de No lucrar Tanto O sea Si tienes Que tener Es aquí También Una Utopía Al final Si hay Un poco De lucrar Pero hasta Que punto Uno tiene Que hacer Todas las Cosas Por dinero Y que tanto Te queda Por satisfacción Propia Sé Hay mucha Gente Que no Entiende Ese Punto He tenido Charlas Y discusiones Con Personas Que me Dicen Que del Motivo De todo En la Vida Tiene que ser Generar Dinero Y tener Dinero Y todo Es por Dinero Y yo Estoy en Contra De eso Yo no Creo Que sea Así Y volviendo Redundando En esto Del Ambiente Discográfico De los Sellos Discográficos La mayoría Es Dinero Y dinero Y dinero Y bueno Cortamos Aquí Ese Punto Y regreso Algo De la Tienda Porque Javier Me llegó A decir En cierto Momento Él me llegó A decir Es que Hay que Producir Discos Y meternos Le dije No Seguimos Con el Local Y entonces Este Volviendo A este Punto Ese Creo Que yo Fue Fue El Inicio Ahora Recordando Esos Tiempos Él Fue Una Situación Curiosa Porque No teníamos Contactos Realmente Bueno Yo tenía Los contactos Para pedir A sellos No Así Independientes Y pues Le pedían Nuclear Blast Relapse Al atrás Records Al deposit Records Este No recuerdo Ahorita Se me van DSFA Records Así Que eran Los underground Los que estaban Creciendo Pero en el Momento De querer Conseguir Material Ya Más Hablando De Sony De EMI Y estamos Hablando De bandas Como Antrax Metallica O Iron Maiden Este Pues no teníamos Los contactos Si habíamos En ese momento Estábamos Hablando Una distribuidora De discos Había varias Distribuidoras De discos Pero la más Grande Era La feria Del disco Así se llamaba Estaba en Ciudad de México En la calle De Jesús Carranza En Tepito Una zona Que sigue Estando Pero súper Horrible Bueno Este Había En esa calle Había varias Distribuidoras De discos Que te venden De mayoreo Y solo vendían A tiendas Entonces fuimos Y Ahí nos Surtíamos De material Nacional Y también Íbamos Y Contactar A Distribuidores O Los sellos Los dueños De los sellos Ahí en En el Chopo En ese tiempo También fui Yo iba mucho Porque Javier No le gustaba Mucho Viajar Entonces yo iba Mucho A A buscar A los sellos Ahí fue el contacto Que yo tuve Este Opción Sónica Y llegar A las oficinas De opción Sónica Era La locura No Este Muchos De esos discos Hoy realmente Son Hard to find Son Muy difíciles De encontrar Y son carísimos Este Me acuerdo Que entraba A la A la No eran oficinas Era una casa Hecha Toda Toda Bodega Lo que eran Cuartos Y cuartos Era inmenso Y me decía No me acuerdo El nombre Del chavo Este Pues Ay Quédate Dice Ya cuando Vayas a salir Me hablas Este Y ya vemos Cuanto era Estar escogiendo El material Entonces La idea De la tienda Siempre fue Distribuir Rock No centrarnos En solo Underground Solo metal Así De verdad Que yo si estaba Realmente Y lo reconozco En ese tiempo Yo era totalmente Una persona Fundamentalista Llamémosle Que yo creo que Los fundamentalistas Árabes Que se hacen explotar Se me quedaban Cortos Yo era De Death metal Y death metal Y death metal Bueno Si dos tres De grindcore Pero death metal Y death metal Pero a la mera hora Pues hay que abrirse Bueno Una cosa es Lo que uno siente Y otra cosa es O una cosa Son los gustos personales Y otra es Tener un negocio Y desde ese momento Dijimos Bueno Si hay que hacer Un local Va a ser Distribuir La mayor cantidad De estilos musicales Y bueno Y entonces El material Importado Y en ese momento Estábamos hablando 92 Estaba el grunge Y había muchas bandas Que estaban saliendo Y que nos iban a pedir Porque para esto Seguimos vendiendo En las vías Y a la gente Que llegaba Se daba una situación Que llegaba gente Y nos compraba En las vías Y luego decía En el tianguis De las vías Para la gente Que no No es de San Luis Pues aquí En la ciudad de San Luis Hay un tianguis Que se pone los domingos Que mide Más o menos Como Ya ahorita Creo que mide Como tres kilómetros De largo Y tiene Dos Digamos Dos canales Que le llaman Arriba y abajo Corre lateral Sobre unas vías Del ferrocarril Y es larguísimo Te estás hablando Que son Ahorita son Seis kilómetros Puestos y puestos Pero entonces Nos poníamos Ahí el domingo Y había gente Y había gente Que nos decía No es que En tres semanas Por eso fue La asociación Y los empezamos A mandar al local Llegó a ser Al final Fue esta La transición De que la mayoría De gente Que nos buscaba En las vías Dejó de hacerlo Iba ya más Al local De hecho Estamos hablando Que si al principio Eran Hablando 100 personas Que iban A las vías Y arrancamos Y cuando abrimos El local Iban 15 personas En cierto momento Al año Iban 90 personas Al local Y ya nada más 10 a las vías Casi toda Nuestra Nuestra clientela De las vías Se fue trasladando Al local Y volviendo Al tema Que les digo Y entonces Cómo conseguir Material importado Bueno Yo me acuerdo Javier Él Estudió Su carrera Universitaria En Ciudad Juárez Y allá Conoció Agente De Ciudad Juárez Y agente De El Paso Tejas Uno que organizaba Conciertos Allá En un local Que se llamaba El 101 Este Era un Local De tocadas Y luego Tenía una tienda De discos También El dueño Y era muy amigo De Javier Bueno Esta persona A la media hora Se fue a Chihuahua Y Nos estuvo Mandando Por medio De su contacto Nos estuvo Mandando Mercancía ¿No? Le depositábamos Nos hacían pedidos En el local Y este Pues se los pasábamos ¿No? Pero pues aquel chavo También estaba en su plan Bien rudo ¿No? O sea De Napa al Dead Para arriba Si así es otra madre Para abajo No mandaba Ni madre Y era siempre estar discutiendo Con él ¿No? Pues sabes que Nos encargaron De Me acuerdo De Helmet O de Liveback O de Grupos así Que estaban saliendo De industriales De grunge Y yo para esto No conocía ¿No? Para mí también era Pues te digo Les repito Estaba muy metido En el metal underground Y todo esto Que Javier me mostraba Pues yo Pues qué pedo O sea Pues hay que aprender ¿No? Y luego para esto Estaba saliendo Rock nacional ¿No? Pero pues uno sabe De rock nacional Pues estamos hablando Fobia Caifanes La Lupita Y empieza a llegar A mucha gente Hablando de Del rock urbano De muchas de las bandas Que Que distribuía Denver Pero Denver Es la O fue la El sello Más Importante O más conocido En ese momento Había un círculo De sellos Este De ese tipo De rock Vamos Llamémosle Subterráneo No hablando De la corriente Underground De metal Sino Llamémosle No conocida No comercial Que cuando yo Iba al chopo En ese momento Me recomendaban O también Quien me recomendó Mucho fue Este wey De opción Sónica Y me decía Mira este sello Este otro Y recuerdo Pues que empezamos A meter Y digo Que es que yo No conozco Nada de esto Pero los clientes Que llegaban No sé Ahorita Aquí Florencio Todos los que Están pasando Aquí Los saludo Los voy a saludar Al final No los he saludado Porque se me va La onda No sé Si Florencio En su momento Llegó a ir En su tiempo Que le gusta Mucho El rock Nacional Y el urbano Me acuerdo Que Pues llegó A empezar Llega Mucha gente Que le gustaba Eso O sea Como le niegas A alguien O le quieres Imponer tus gustos Que aunque yo diga A mi me gusta Mucho Carcas Pues llega Una persona Que Añora Tener las grabaciones De Arturo Mesa Y yo no le puedo Decir que lo que yo Oigo es lo mejor Porque no es lo mejor Al final de cuentas Son mis gustos Y estamos En un local Comercial Establecido Que paga impuestos Desgraciadamente Y entonces No podemos hacerle Feo a nadie Y aparte Sería de una parte mía Muy tonta Negar A Algún tipo de música Que yo de antemano No conozco Y me acuerdo Muchos de esos Material Yo me acuerdo Que llegaba Al Chupo Y luego Este wey Arturo Mesa Andaba ahí Vendiendo Por decir un ejemplo De ellos Pues se los compraba De primera mano Personalmente A mi no me gusta Arturo Mesa Ya después de oírlo Digo pues Hay muchos que lo consideran Una eminencia Pero a mi no me gusta Bueno Ese fue el punto De estar distribuyendo Música De diferentes Estilos O corrientes Llamémosles Pero todo dentro del rock Ir conociendo más Y luego digo También llegaba Mucha gente Y siempre ha llegado Mucha gente Que te va a venir A enseñar O sea Yo me considero Totalmente una persona Ignorante Hay gente Que me ha abierto El universo De sus conocimientos En esto Bueno en muchos temas Pero si estamos hablando De la música Gente que me llegó A mostrarme El mundo Del jazz O del mundo Del progresivo Del progresivo italiano Del blues Del blues Concierto Llevo allá Tengo entendido De los últimos Conciertos Que hizo en el paso Texas Fue un Lish Morbiden Y el grave Y entum Que le salió Muy bien Pero Llegó a llevar A otro grupo Y se le cancelaron Y le cancelaron Y perdió una lana Bueno eso no No lo dijo Pero Javier Le depositó Y estamos hablando De una cantidad No Hablando de esta proporción Pero estábamos hablando Que eran Cinco mil Pesos O cincuenta mil pesos Era mucho dinero Que le depositó A este güey Y que se la Chinga el cabrón Y entonces Y luego Pues Pues luego No lo localizamos Y Javier le hablaba Y luego le decía Que estaba en Chihuahua Que estaba en En Delicias Que se había ido a Camargo Que estaba en Jiménez En esa zona de pueblos Y luego que se había regresado A Ciudad Juárez Y que estaba en el paso Total Se estuvo escondiendo Y para esto Ya estábamos nosotros Continuamente Trayendo material Y pues nos daban Los anticipos Pero pues Todo ese Ese material Ese dinero Que nos dieron Pues lo depositamos Y Y andale papá Y ahora Hacemos Bueno Creo que ahí fue La primera vez Que estuvo muy complicado Esto de la tienda A la larga Creo que Todo sucede Por algo La persona esta Nos dice Que fue cuando nos dice Que él perdió mucho dinero Que no lo tiene Que le tiene que pagar A A unas agencias De De las que hacen Los conciertos Allá En Estados Unidos Y no tiene Y se va a pelar Y pues A ver Cómo le hacemos Y le digo Pues a Javier Cómo que Cómo le hacemos Y pues Este güey Tiene nuestro dinero Y entonces Él dice Bueno Les paso El contacto Dejen Me voy a salir Un poquito De la cámara Para mostrarles Un libro Este Este es el punto Yo creo que Este es el punto Donde Arrancó Más Distorsiones La tienda Y lo que me ha mantenido Todo este tiempo Porque Al final de cuentas Yo al final Tuve esa visión Dije no Yo la mayoría De material Que yo quiero traer Y bueno Por lo que yo tenía Y con los contactos De 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 tantos ellos Y de gente del extranjero Que Que seguía teniendo Por parte del fanzine Dije yo quiero traer Todo ese material Importado No es por hacerle Al menos Al nacional Pero Al menos El pinche nacional Al final de cuentas No vale madre Simple y sencillamente No vale madre La calidad Del producto nacional Porque Deciden hacerlo mal No es porque Aquí Hagan las cosas Seamos malos En hacerlo Sino simplemente Porque Lo quieren hacer mal No voy a quemar sellos Porque no es la intención Y luego A lo mejor Por ahí me los encuentro Y luego ya no me quieren vender Pero Hay sellos Que por decirles Les pongo un ejemplo Me desvío un poco Del tema Ahorita regreso Hay sellos Que editar Un disco Idéntico A la calidad Estamos hablando Idéntico A la calidad De Nuclea Glass En un Digipack O en un Jiguel Case Hablemos Un Jiguel Case El bucle De 8 hojas La misma calidad Que lo veas Con microscopio Y solo así Dotes la diferencia Te cuesta 60 pesos Y la calidad Chafa Con lo que lo sacan Todos borrosos Pinches cajas Que se doblan Bien delgaditos Mal impresos Les cuesta 45 pesos O sea Se ahorran 5 pinches pesos En hacer Pinches cochinadas No Así ha sido siempre Y bueno Yo al final de cuentas Siempre quise Darle prioridad A A traer Material importado Y con esto De los sellos Que muchas veces Me decía Bueno Al quien Muchas veces Me apoyó Por unos güeyes De Century Media Y de Relapse Records Al final Cambiaban Los representantes De ventas Pero pues Me conocían De parte del sello Y luego del fanzine Y Había una comunicación Más fluida Muchas veces Me decían Es que tenemos Me decía mucho El güey este De Relapse Se llama Bill Tiene un apellido Muy raro Bill Yarkovsky Creo que su banda Era Candirimo Una cosa así Bueno Él Muchas veces Me llegó a decir Que había cosas Raras Que ellos tenían En su tienda Allá en Filadelfia Que no subían A distribución Ni nada Y yo pues Véndemela O sea Yo la quiero vender O sea Yo quiero tener eso No para mí Yo quiero tenerlo En el local O sea Si tú lo vendes En Filadelfia Y si hay otro güey Que lo vende En Los Ángeles Y un güey En Nueva York Yo quiero venderlo En San Luis Al final de cuentas Lo llegué a hacer A veces lo sigo haciendo Pero a la gente Que entro Yo a la mera Lo pongo aquí No le voy a decir A la persona Es que eso es bien raro Güey Cómpramelo Así ha pasado Que bueno Al final yo les digo Y hay gente que viene Oye este Compra este Y lo tiré Lo regalé Me lo robaron Le dije Pues ni pego No sabes la cosa Que te llevaste Y perdiste ¿En qué estaba? En el punto En que El güey este Nos dice Les voy a pasar El contacto De la distribuidora Donde yo vendo El material No tengo la lana Para pagarles Pero por mientras Les paso el contacto Ahí yo siento que Fue el arranque De distorsiones Tal como yo lo tengo Distribuyendo Y ahorita les voy a mostrar Me voy a salir un poco De De la cámara Y regreso Porque eso no lo tenía Completado Completado No lo tenía Contemplado Ahorita voy a mencionarlo Yo lo que quería mencionar Era más esto de Tormentor Que me sigue Me sigue sintiendo Me sigue sintiendo Me sigue poniendo muy mal Ahorita regreso Si me escuchan Aquí sigo Porque los tengo Aquí cerca Bueno Ya regreso De qué estamos hablando Del contacto Que nos dio Este güey Era una distribuidora Que se llamaba Able Road Disculpenme mi inglés Chapa White Road O así Hablando Esta distribuidora Tenía El tamaño Dicen yo nunca fui De 100 campos De fútbol De fútbol Y manejaban Diez mil Sellos Entonces Por decir Un ejemplo Cuando Yo le pedía A Relapse Records O cuando le pedía A Metal Blade Pues muchas veces Ellos me vendían El material De su catálogo Y a veces Me vendían Algo que tenían De distribución Me acuerdo mucho De Bill De Relapse Me decía Este Pues me mandaba Su catálogo Impreso A ver Aquí está Todo el roster Todos Los grupos Que tenemos El número De catálogo Va 001 007 00100 100 100 productos De Relapse Bueno Intercambiaron algo Con un Crablast Te podemos vender 3 o 4 De esos Títulos Que no son Relapse Pero había Que estar Contactando Sello Por sello A ver Así le hacía Con MetaBlade MetaBlade Igual me decía Sabes que yo Nada más Tengo Puro producto MetalBlade Igual Roadrunner Roadrunner Yo nada más Tengo Puro Roadrunner Pero Roadrunner Me dice Pero me tienes Que comprar Mínimo Mil dólares O sea Pero puro Producto De ellos La distribuidora Que nos pasó Este chavo Tenía Todo ese Material Que le compraba A cada sello Si estaba Un poco Más caro Pero estábamos Hablando Que era 50 centavos O un dólar Más caro Pero no Simplificaba El hecho De estar Pidiendo Sello Por sello Por sello A veces Si la distribuidora Da más caro Este Era un catálogo Que nos mandaba Ahorita Ustedes van a decir Ay que pedo Con eso Pues si Es que todo Todo cambió Esto ya no existe Esto desapareció Bueno Recordando Esos tiempos Es Hagan de cuenta Es un diccionario Y En estas marcas Que vienen Venían marcados Aquí ya no viene Bueno Aquí nada más Viene marcado Cassette Y CD En ese tiempo Venía Ah bueno Así vienen aquí Todavía Vinil No se alcanza A ver Ahorita que todo Mundo Se des Deshace Se muere Por las primeras Ediciones Y Por todas Estas cosas Que andan Que se pusieron Ya tan caras No Pues en ese tiempo Para mi era Normal Vender todo Este tipo De material Bueno Les decía Aquí Viene marcado CD Cassette LP 8 tracks Y VHS Y luego también Vienen por estilo No la mayoría Bueno Esto que dice De pop Vinil O pop Rock Ahí metían Todo el metal Y todo Viene separado Con gospel Y con música Clásica Bueno Volviendo al Punto Esa vez Este El chavo Ya de Yo nunca Supe Si era De Chihuahua O era Del otro lado Solo se que Se movía Entre Entre Chihuahua Ciudad Juárez Y El Paso Pues bueno Javier me dice No nos paga Este güey Pero nos dio La dirección Y nos contactó Con el agente De ventas De A.B. Rowe Y pues Pues ya Javier me dice Pues háblale Al güey Y le dije Pues bueno Ahí voy yo Y ya le hablé A No me acuerdo Cómo se llamaba Trabajé muchos años Con él Y le digo Oye Este Me pasaron Tu contacto Un chavo Que tiene Una tienda En En El Paso Texas Ahorita recuerdo El nombre De la tienda Que se la quedó Otro güey Se llamaba Headstand Estaba asociado Con el local El 101 Algo así Se llamaba El 101 Algo así Se llamaba Pero bueno Este güey Se separó De ese local De Headstand Y yo Yo le hablo Al güey De Ivy Road Le digo Bueno Ellos tienen Comprado material Y nos están Pasando tu contacto No es para Pues para Comprarles Pero es para México Y dice No si les vendemos Y todo Volviendo al tema Estamos hablando De 1992 Nada que ver Con la situación De ahorita Las facilidades Que había Y todo dice No les podemos Mandar para México No se puede Tienen que Venir Total Ahí nos explicó Cómo hacerle ¿Quieren saber Cómo les hice? Bueno Por eso tiene Hay que tener Una dirección Hay que tener Alguien que vive Allá en Estados Unidos Y que te haga el favor Y también hay Otras formas Unas madres Que se llaman Aquí no hay En México Pero son Apartados postales Privados Son Compañías Que te dan Una dirección Física Allá Aparentemente La dirección Que te da Parece que es Una La dirección De una casa Pero es Un apartado Postal Privado Eso ¿Para qué es? Para Este tipo De distribuidoras Te mandaban Los discos Pero no te mandaba Por medio De correo Ni nada Al final Estamos hablando Que estas distribuidoras De discos Trabajaban Solo para Tiendas De discos No para Al menudeo Y entonces Todo lo mandan Por paqueterías Y las paqueterías Por decirte En este caso David Roth Solo trabajaba Con UPS UPS Y UPS No manda Paquetes A Apartados Postales Entonces Forzosamente Necesitábamos Una dirección Física O un conocido Alguien Que nos recibiera El paquete Pues bueno Javier Llegó a ir Creo que Una o dos veces Pues él Tenía conocidos En el paso Y le llegaron Allá al paso Y en Yo no tenía Para esto Visa Hay que Tramitarla No Pues la tramite Al final de cuentas Después de todo Un rollo De una Una increíble Sesión de preguntas Que me hicieron Al final Si me dieron la visa Y fui A A Texas A abrir ese Metodo Apartado Postal Todo esto Fue Eh Como decirles Nos guió La persona De Pues que nos había Chingado el dinero No Que yo al final Le decía a Javier Pues pinche Si el contacto Que nos pase Y todo Le dije Pero es un Pinche billetote Es como Yo ahorita les diría La proporción Es como si Ahorita se quedara Con No sé 60 mil pesos 70 mil pesos O sea No nos habíamos Ido a la Quiebra A la quiebra Perdón Teníamos Teníamos Bien poco Material Y este Pues Al final En ese Momento Javier si Tenía Capital Y dice Bueno Yo Te lo presto No lo presto Nos vamos A cobrar Interés O sea Al final De cuentas Le digo Si Pues total Y al final Si estamos En esto Metidos Ahora yo Le decía Este Pues ya La tienda Está jalando O sea Si ya había Afluencia De clientes Pero Este No sabíamos Cómo se iba A vender Realmente Ya El material Importado Si se estaba Vendiendo En cierto Momento Les digo Ya tenemos Esa base De clientes Que Se compraba Nacional Pero El tener Acceso Al catálogo Y el tener Bueno No al catálogo El tener Acceso A la En ese momento Era la distribuidora Más grande De discos En Estados Unidos Y hablando Con este Wey Todo el universo Que a mi Me mostró De cómo Se empieza A manejar Una tienda De discos Y que ya No era Nada más Pues Ve y Tráete 20 discos Y ponlos Ahí Hay Todo Una Bueno Es una Ya ahorita No es No en ese momento Era una de las mayores Industrias Que generaba Muchísimo Dinero Pues hay Todo Una Cada producto Tiene una campaña Publicitaria Una forma De venderla Una forma De llegarle Y yo Me quedaba Tiempo después Les hablo Ahorita Me brinco Para ponerles Un ejemplo Cuando salió Rammstein Que lanzamiento Rammstein Salió En Alemania Saca su primer disco Que no pegó Y el lanzamiento En Estados Unidos Es el Sensuch Our Road Me contacta Y me dice Este es un nuevo Producto Lo van a lanzar A nivel Mundial Tienes Poster Banners Calcamonías Tienes discos Promocionales Todo Y yo decía Y estos güeyes Que dice Ahorita nadie los conoce Dice Pero eso es lo que Tú tienes que estar Promocionando Y decidiéndoles A los clientes Se va a vender Ya está la campaña En curso No vas a batallar En vender el producto Pues así fue Yo lo traje Y boom Ahorita les muestro A ver si se alcanzan A ver Bueno Allá arriba Se ve ese poster Ese es uno De los posters Que me mandaron Pero ese es un cartel Original Que salió en Alemania De una presentación Oficial Que hizo el grupo En Alemania Presentando el disco Una exclusiva Al final de cuentas Mandaban La madre y media Ese era todo El Bueno Era una de las cosas No era todo Era una de las cosas De como Ivy Road Me fue mostrando Como se maneja Una tienda de discos Luego a veces Yo le preguntaba A A Me acuerdo Yo trabajé mucho Con Con Un güey de Century Media Que se llama Hola Geret Al final Tuve unos problemas Con él Que derivó Que lo mandaran A Alemania Y en otro video Se les voy a contar Que pasó con él De un bloqueo Que me quiso hacer En esto De estas anécdotas Se los adelanto Se va a poner Bueno el chisme Porque esto si Digo y chinguen A su madre Al final de cuentas Aquí estoy Pero un bloqueo Que me quiso hacer Por parte Yo no sé realmente Pero eso es obvio Alguien que le caigo Muy mal Que es mi competencia Aquí en San Luis Bueno entre comillas Mi competencia Ese debería de sentir Orgulloso Que yo lo llame Competencia Ustedes bien saben Quien es Y tiene un lugar Donde hace tocadas Supongo que fue de él Pero quien si me lo dijo Fue de Parte Del chipote De Oz Productions Que me quisieron bloquear Y ellos amenazaron A Centurimedia Y quisieron bloquear A 5 o 6 Tiendas de México Eso me lo dijo A mi Bulagueret Pero eso es parte De un chisme Que les contaré Más adelante De estas Cosas que he vivido Aquí en el local Y bueno Ya se alargó Mucho este Pinche video Ya llevamos casi una hora Son las 12 y media Creo que la arranque A las 11 y media Y yo decía Que iba a durar 15 minutos Pero pues al final De cuentas Si lo quieren ver bien Y si no Pues también Yo me estoy desahogando Aquí dice Jesús Jiménez Les cuenta Yo hago negocios Yo hago negocios Con él todavía A mi el chipote Me bloqueó Y dejé de hacer negocios Con ellos Por muchos años Te digo Jesús Jesús Jiménez Que salió Bueno les voy a contar esto Después lo alargo Un día pasa Jesús Jiménez Es el dueño De Sade Records Y seguimos haciendo Business Y amigo Gracias Amigo de Entrañable Me ha apoyado mucho Bueno Les cuento Yo le estoy comprando A Century Media Yo le estoy comprando Hubo un disco Y eso fue lo que rompió El pedo Como me los chingué Concretamente fue Un disco De Inflames Creo que fue El Jester Race O el Boraclet Pero fue una edición limitada Century Media No firmó A Inflames Century Media Era la distribuidora Oficial De Nuclear Blast Ellos tenían Un contrato De distribución Bueno Yo le estoy pidiendo A Ula Gered Estamos negociando Bien Estamos hablando Les voy a poner En contexto Ya estamos hablando Del año 2000 Ya me brinqué mucho Por eso no es que decía No les quería decir Estamos hablando Del inicio Pero bueno Ahorita que me dice Jesús Les cuento No sé Que pinche Tocada hubo Aquí en San Luis Que tocaron Vinieron Y el chipote Ese güey Se llama Alejandro Entra a mi local Yo estaba Yo ya me había cambiado De Tomás Estevez Yo estaba En las nueve esquinas Era creo que una gira De Oz Un pedo así Ya sabrán Quien la trajo No lo digo Porque no voy a hacer Publicidad Si quiere que pague O haga sus mamadas Yo sé que me ve Y le calan Y aquí hay varios De sus seguidores Y lo siento Por ustedes Niños Bueno Este Entra ese güey Y se empieza A ver Mi material Ah mira Este es importado Ah mira esto Él me dice Que es de Oz Que él distribuye Que Pero le digo Pues si güey Yo te compro a ti también Pero él me dice Pero hay varios de estos Que yo no vendo Dice yo soy el único Que puede distribuir En México Se levantó el cuello Y le digo Pues lo que tú quieras Le dije Pero yo lo traigo importado Hablando Y yo En un anuncio Que puse Cuando yo trabajé Con Ivy Road El güey este Que durante Ese tiempo Bueno Es que se mezclan Las cosas Pero en ese momento Bueno Me desvió un poquito Para mostrarle La importancia Este güey De Ivy Road En cierto momento Me dice Para que tengas Más acceso Te voy a dar De alta En la RIA En la asociación De tiendas Y de compañías En Estados Unidos Vas a tener Obligaciones Y vas a tener Preferencias Yo Bueno Eso fue por Darte de 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 Ivy Road Por eso Distorsiones Estuvo dado De alta En ese Circuito De tiendas Allá Y eso Tiene que ver Con el monopolio Con las leyes Antimonopolio Que hay en Estados Unidos Que se supone Que en México Hay Pero aquí no sirve Ni existían En ese tiempo Pero ahí así Está eso Muy penado Bueno Volviendo al punto Ahorita No tenía nada Que ver esto Jesús Pero bueno Ya me dijiste Este Yo supongo Que ese güey Le caló ver Cuando entró A la local Porque agarró Discos importados Y se molestó Y me acuerdo Mucho de su pinche Soberbia Y altanería Y luego Es un estafador Bueno El punto está Ya Se fue Aquí Ya no hay que ser Un genio Para decir Oyes Hicieron una gira De La Oz No creo que bandas Trajo El sujeto este Y en esa gira Venía El dueño De La Oz Pues supongo Que le ha de haber Dicho Y ese güey Le vendía material A él Le compraba A él Cuando yo hago Un pedido A Centro y Media Hula Gareth Me dice Sabes que Ya no te puedo vender Y yo Pero por qué Yo todavía Tengo guardado Ese correo Esos correos Fueron emails Hula Gareth Me dice Sabes que A esta Yo no lo recuerdo Concretamente Pero si me acuerdo De ti Jesús Que te mencionó Jesús Un Era otro chavo Del DF Uno de Guadalajara Y tú Nos dijo El de Oz Que si los Vendíamos Vendíamos A ustedes Deshacían El contrato Y yo le digo De qué me hablas Dijo Yo no entiendo Bueno Hula Gareth Me explica Sabes que Scar Crow Tenemos un contrato Nos compra Nos compra Licencias Salió el disco De Samael Salió el disco De Unlis O Scar Crow No perdón Estoy confundiendo No te estoy mencionando A ti Ayú Perdón No es el pedo Contigo Es con el chipote Cuando era Oz Dice Hula Gareth Ellos nos compran Licencias Pero aparte El volumen De sus ventas Pues a lo mejor Nos compran 200 unidades Del nuevo disco De Unlis O del nuevo disco De Tiamat Y tú me compras 30 Comprenderás Que Hablando Alejandro El chipote Nos dijo Si les vendes A estas cuatro personas Deshacemos el contrato Y no te vuelvo A comprar nada Y Pues me dice Comprenderás Que no te vamos a vender Porque el volumen De ventas Y los negocios Que hacemos con él Son más grandes Y entonces Ustedes Pues quedan relegados Ah Órale Le dije Pero Dije Yo no todo No te lo compro A ti Y me dice No Demuéstrame De un producto Que Century Media Que tú no hayas Comprado Con Century Media Dice Porque todos los productos Que tú vendes De Century Media Te los vendimos De aquí Salen de nuestra bodega De Los Ángeles Y entonces Volviendo a este Le dije Mira yo tengo Este disco Edición limitada En Sierra De Inflames Que me lo Vendió Me lo vendió Le digo Uno me lo vendió Red Stream Y otro me lo vendió Una distribuidora De Nueva York Esa ya no existe Que se llamaba Outer Limits Me lo vendieron Ellos Y luego contactó Al de Outer Limits Le dije Oye me puedes decir De donde vienen Y dice Bueno Outer Limits Se lo vendió Una distribuidora Dice No se lo vendió Nuclear Blast De Alemania Se lo vendió Hart Una compañía Que se llama HART Hart Ellos no lo vendieron Bueno con esa información Se la mandé A Bula Guerra Le dije Mira Le dije Nada más Que yo te aclaro Le digo Abuela Guerra Que eso Que tú me estás diciendo Cae en el monopolio Le dije Entonces yo ya me asesoré Con un abogado Le dije Ya no me vendas material Ya Ahí queda Todo esto Yo ya hablé Con un abogado Y me dice Que el abogado Los va a demandar A ustedes Porque ustedes Me están causando Un daño y perjuicio Dije Porque a final de cuentas Aunque mi tienda Está en México Yo tengo Dada de alta Mi tienda Hablando de esta Dirección que les decía De este P.O. Box Dije Yo lo tengo Dada de alta En Estados Unidos Y pertenezco A la RIA Entonces Gracias A los Que les diré Dos horas me respondió Y me dijo Que todo estaba bien Que olvidáramos el tema Que me iba a seguir vendiendo Que lo olvidáramos Y A los dos días Me dice Me contacta Un güey de Centro y Media Más arriba Me dice ¿Sabes qué? Ula Gered Ya no te va a atender Me nombra otro agente de ventas Dice Ya Nada tiene que ver Ula Gered Acaba de ser Desladado A Alemania Y Entonces yo le llegué A mandar un correo A Ula Gered Oye Pues discúlpame ¿No? O sea Ya nunca me respondió Se rompió el contacto Y ya Y este Entonces Este punto Pues no era la Situación aquí Nada más que aquí Aquí estamos hablando De 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 Esta situación Que pasó Que yo estoy Eso ya es más adelante ¿No? Eh Al final Yo estoy hablando Del inicio Del inicio Como A la mitad Del año De haber abierto Yo el local De distorsiones Y a mero Tronábamos Por Por este Wey Cabrón Que se chingó la lana Pero al final De cuentas No nos dio la lana Pero nos dio O a mi Bueno en ese momento Que éramos socios Javier y yo Nos abrió la puerta Entonces a lo mejor Si pagamos muy caro Y a la medida Pagamos muy caro Eh El contacto Y bueno Aquí sigue comentando Jesús Ya al rato te contesto Todo Ahí se quedan grabados Y yo voy a subir Todo esto Lo voy a dejar aquí Lo voy a postar Igual en la página De 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 distorsiones Y también lo voy a Trasladar a YouTube ¿No? Pues Total Todo esto Para mi Es 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 parte del pasado Porque Eh Distorsiones Ya va en otro camino Pero Pues Es Cosas que vayan viendo Que sepan Y bueno Ya Ya se alargó Mucho este video Ya no se Me quedé apenas En esto De los inicios Eh Yo sigo Todavía sentido Muy sentido Por esto Y luego me quedo En mi locura De esto Del inicio Yo ya no le respondía A A A Vamos y Tamas Lo dejé Tendido O sea Yo realmente O sea Ahorita veo las cartas Digo No mames O sea Yo firmé a esta banda Firmé todo No le daba la importancia O no sé Yo creo que Si se acuerdan de mi Me lamentaron Un chingo De veces Que si pasó Con Sacre en Sim Con Sacre en Sim Si tuve los masters Si tuve todo Y dije No quiero saber Nada más De los sellos Ya no quiero seguir Este camino No me gusta Y si le regresé Una banda Necrosis De Chile También la firmé Y eso si Me da un chingo De Pues me da lo mismo No así Ahorita En ese momento Decía no Confiaron en mi Pero yo estaba Tomando una decisión En mi vida Y a necrosis También le regresé Los masters Le regresé todo Y me hablaron Que que había pasado Que ellos tenían Mucha confianza en mi Y también Pues Sacre en Sim De Portugal Y necrosis De De Chile Ahí me encontré Ahorita en las cartas Que por aquí tengo De Angel De Fue la misma situación Dije Sabes que Aquí está todo Me contactaron Pero yo ya no Les respondí Yo dije No quiero saber Más de sellos No quiero editar Discos No me siento A gusto Tenía que enfrentar Mis problemas Tenía que enfrentar Mi situación No tenía que huir Y Y Pues a la larga Aquí estoy Y por eso Me doy cuenta Que no voy a cumplir 30 años De la tienda Voy a cumplir 29 Porque las cartas Son las pruebas Son las fechas Hay que Revivir el pasado Y ahorita Si me cuesta Me ha costado Mucho estar viendo Estas cartas Y digo que Pues Siento remordimiento Y me siento mal Y al final de cuentas Todo esto Esto también es una primicia Que les cuento Bueno para el que le interese Estoy haciendo el libro 2 De Mercyless Noise Y todo esto va a venir Plasmado ahí Todo este tipo de cartas Porque hay gente Que me ha Me han comentado varios Y me dio la idea Un amigo All School Ruiz De Que a él le interesaría También mucho Ver todo ese material Que yo tengo De cartas Y de las cosas Que Que aún conservo Porque mucho Les he tirado A final de cuentas Las he ido perdiendo Y este Y bueno Espero que ese libro No se tarde mucho Porque el libro Este que saqué De Mercyless Noise Pues si me llevó 3 años Pero era más que nada Estarlo restaurando Y restaurando Y era mucho trabajo Y esto No se A lo mejor Me lleva un año O menos Porque si Ya estoy avanzando Muy rápido Y este Y pues bueno Los dejo Gracias por Ver el video Ya saben que siempre Digo eso Bueno ya no lo decía Paz Nos vemos